ah, tomé el ascensor, ok aspersor de oficina, ok sigo pensando que algo va a salir vamos a ver que hay por aquí productos químicos bloqueada no puedo cruzar por ahí, qué mal espera, va a salir, va a salir de ahí y él era más comida si acaso ocupo el colarme qué más pues aquí vamos claro mucho creo que no solo van a llegar muchos zombies al eléctrico ah, ¿dónde saliste tú? ahí me da el que llegó al ascensor lo escuché tengo que curar ¿dónde estaban las cosas para curarme? ¿dónde está? ¿dónde está? ya pensé que iba a salir algo de ahí ok, vamos a curarnos ah, estoy curado aquí va a ser tal vez ah, sigo pensando que es que esto ¿qué es esto? una araña vamos vamos a vamos a entrar ah, era no era un elevador ¿y por qué tardaba tanto? ¿un elevador falso? ¿cuál monstruo? ah, way to go Ames Michael para allá ahí donde está la araña supongo vamos a ver qué hay por aquí oh, mesa de trabajo oh, qué conveniente vamos a reparar supongo no ocupo mucho pero sí la voy a reparar ¿fabricar? fabriquemos oh, para allá pensé que ahí arriba ah, sí pensé que iba a ser escucho escucho ¿dónde está? amores aquí vamos uh, ahí cosa de esa derretida vamos está ahí escondido pero ¿dónde está la cosa? ¿qué es esto? aspecto de veneno de araña oh, es la cosa esa que avienta ahí vamos a explotar eso tal vez ah, tenía que ser oh, oh aquí viene derretate ah, el agua la tonta ok vamos a ver vamos a ver ¿qué hace esto? el agua no, no sé qué sea ¿cuánto tiene? no le quité nada químate se está quemando se está quemando quiero que venga aquí no, no, no muévete 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 salud no sé qué es en realidad agua tal vez lo químate hay otros ahí ay, güey esos no los había visto ay ¿qué son estos? ¿qué son estos? veneno corre, 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 corre ¿puedo entrar ahí? ¿puedo entrar ahí? ok corre, corre, corre ¡no! vamos a desquil corre, corre, corre ¿qué es esto? explosión de camión creo que ya explotó el camión ¡au! ¿dónde está? vamos a cambiar para que se entretengan estos en el veneno cuando lo pueda hacer ¿qué es esto? lluvia bombas ¡au! ¿esto se abre? no ¡au! que pases de lanza ¡cúrate, cúrate, cúrate! ¡cúrate, corazón! ¡au! pero que se habían muerto me quiero acercar no se murieron es para que no me la acerque ¿qué está haciendo eso? ¡ay! 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 muérete muérete y por alguna razón ya está casi muerto ¿ustedes? ¡ah! no, no, no lo que quería ¿estos quiénes son? ¡ah! me agrada, me agrada, me agrada ¡ay! yo haciéndome para un lado Ah, la manteó para un lado que no era Múvete, múvete Au, me voy a curar Corre, corre, corre Voy a No dejan de salir Aquí Mientras Y para que no le haga nada ¿Los otros no se quemaron? No lo sé La bomba Quémense, quémense Eso, quémate tú también Quémate ahí ¡Eso! Nada más queda ese Muérete, muérete, muérete Agua, agu, 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 agu Blueprint Liquificante cuerpo Uh, va a tener daño de ácido Uy, ¿qué hace pues? Tiene su coronita Nada más Vamos a ver qué hay por acá No pude revisar Agua Botiquín Cajón Ok, ahí nada Ok Y acá No se puede entrar Pues no se puede entrar Claro que se puede entrar Aunque no se ve que haya nada Tal vez no se puede entrar Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A eso vino Y eso para qué Es el premio I, I can't be What she needs I, I can't protect her She needs a friend's advice We can get out of LA But it all depends on her She can do anything So get her ripped up again And let's go Sure Yeah, okay Hey, ¿estás ahí? Es Sam B Hey Sam, ¿qué es nuevo? He oído que estuve en las calles Me también Tengo una línea de armas Exactamente lo que necesitamos No doubt Vení, conocíme Vamos por armas No va a ser tan fácil De seguro No need to worry About that, okay I'll be fine Just go get those guns Okay Sure Okay Talk to Emma, yeah Carta de... Okay Carta nueva Aquí Dos cartas nuevas tengo Mantente alerta Ataca deslizándote a un zombie Para recibir un aumento Moderado de la agilidad Y la vastidad de ataque Okay ¿Qué tengo? ¿Qué es? Ataca a un zombie Mientras sprintas Para obtener un aumento Moderado del daño Okay Golpealos Mientras están en el suelo Derriba a un zombie Para conseguir un aumento Moderado del daño De tus armas A distancia A distancia Lanzamientos de arma Y objetos lanzables Me voy a quedar con el que tengo Pongo Okay Ya se abrió la 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 puerta aquella ¿Algo para curarme? Ah, no ocupo curarme Okay Pues vámonos ¿A dónde tengo que ir? De vuelta a Beverly Okay Okay Vamos de vuelta a Beverly Hills Oh Oh Yuck 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 Hacha fundente Hacha tiene Vamos a ponerla En lugar de esto Hacha fundente Tiene 182 de daño ¿Cuánto tenía esto? 187 Ah, 187 de daño Tiene lo mismo que este de daño Pero hace daño Desde que se derriten Vamos a probar Chorreando ¿Ya lo ven? Eh Vamos Tal vez no vayamos a regresar Todavía ¿Ok? Otra vez No vayamos a regresar ¿Quién está preguntando? Yo soy... No vayamos Ah Ah Yo soy Hannah Estoy honglaida con mis amigos de BCLA Y la renta que compartimos en las canales de Venice Pero Me perdí contacto con uno de ellos Rav Es un estudiante pero ya estuve ahí es una misión secundaria ok luego vamos mesa de trabajo vamos a reparar necesito rápido tal vez pueda desmantelar las algunas de aquí no puedo no tengo el arma que es seguro entonces vamos a ver componentes electrónicos ok pues nada vamos a beber el gil vamos a beber el gil ok pero vamos a ver adelante y y en